Me preguntan que si soy un ser muy malo No lo creo, no es de mi vocabulario Me querían estaditado, me querían del otro lado Inocente siempre fui Y por eso me soltaron Fueron 28 años que estuve encerrado Te apagué si debías de cobrar Aquí no hay vuelta de hoja Te volveré a la sombra Mi persona se respeta Aquí es donde me ponga Soy el uno, soy el R Soy el rey narco de narcos Mi nombre es Caro Quintero Y claro que ahí para rato Se van a quedar queriendo Los que me quieren encerrado Y siempre seremos Sé que la quiero tanto De los mejores amigos mi compadrito Ponseca Desde niño fuimos juntos a la escuela Que hicimos bien la tarea Y en los años 80 Hoy disfruto mi salida Hoy disfruto mi salida Atrás quedaron las rejas La vida siempre me ha tratado bien No me quejó No me quejo lo bueno que estamos vivos No me quejó 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 Ta un poco más Y mañana